A las 4 de la tarde, 25 minutos en todo el país, la información en Televisión Pública Argentina Noticias. El presidente Mauricio Macri recibió alrededor de 30 familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan desaparecido el 15 de noviembre, quienes llegaron de diferentes puntos del país hasta la Casa de Gobierno, imágenes que estamos compartiendo. Este encuentro que duró una hora, así los allegados le entregaron al mandatario un petitorio en el que se destaca. Por un lado, la solicitud de que se amplíe el presupuesto y por el otro que se extienda el área de búsqueda. El presidente garantizó a los familiares que se seguirá la búsqueda y anticipó que se van a ofrecer 4 millones de dólares de recompensa para la búsqueda internacional. Esto quiere decir que el presidente decidió ampliar el presupuesto de búsqueda. La reunión que estamos compartiendo se realizó en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, el grupo más grande de familiares llegó desde Mar del Plata, pero también había familiares de Punta Alta y Mendoza, entre otras localidades. Recuerden, a las 19 edición central, los esperamos.